Balcone que pierde la pelota, aflojada con la carcajada, viene sacando el fondo, el árbitro dice que hay falta, juega rápido Nacional, venía a parar en Castro, Castro para Cándido, Cándido tira para Rodríguez, gana Perujo, perdió con Camilo, Cándido va, se desmarca Gigliotti, gol de Castro, gol de Castro, gol del Puma, gol del Puma, gol. Gol, 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 denacional, Pico Castro, cuando parecía que lo iba a matar al arquero, jugó al medio para el Puma Gigliotti, señores, señores, se los dije, se terminó el partido, se termina el primer tiempo, sí, pero no le va a poder dar a Cerrito, Nacional 1, Cerrito 0, Ruja el Puma en el parque. La jugada arranca con un lateral yéndose hacia el medio después de robar la pelota, ¿a dónde? En el medio de la cancha, hablo de Cándido, que sigue corriendo hacia adelante, que no mira para quién dársela, pero entiende Castro que tiene que correr por el costado, que tiene que ir por el costado y va por el costado. Y entonces el pase viene para Castro, levantan la mano los hombres de Cerrito pidiendo que estaba en posición adelantada Castro y después Castro, que no les hace caso, mete la pelota al medio y Gigliotti, prácticamente que con el arco enteramente a su disposición la toca para marcar el 1 a 0, sobre el final del partido, Nacional empieza a abrir un juego que estaba cerrado, pero con varios candados. Un minuto de recupero le dieron a este primer tiempo, y en minuto de recupero la jugada Nacional presentó un triángulo de Quirátero, que fue Cándido en una pelota que robó bien por el sector izquierdo, trepando la mitad del campo de juego, la jugó muy bien para Castro, Castro se fue por la punta izquierda, lanzó el pase al medio y Gigliotti llegó para tocar y definir de buena manera. Gana Nacional 1 a 0. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Fútbol, gol de Nacional, Colorado el 11, en 42. Te dije, desde los 45 esto estaba recontra liquidado, apareció, se habrá sacado la mufa, el gol, jugó a Ignacio Ramírez, con el Nacional 2, Cerrito 0, con vida hasta la última fecha del 8. Nacional tiene un goleador y los goleadores pueden pasar por sequías pero no se olvidan, no se quedan sin la memoria de lo que es hacer un gol. Notable la carrera que hizo Fagundes, el pase al medio también notable ante la corrida del color acompañando y la pelina tocando después de acomodarse para poner el 2 a 0, un 2 a 0 que liquida una historia que estaba llegando a su final. Bien Lozano, con tiempo y espacio, vio la salida clara de jugar la pelota en diagonal, muy bien lo que tuvo que hacer allí, la corrida de Fagundes aguantando bien la pelota, cuando vio que llegaba Ignacio Ramírez solo por el medio le jugó el pase y definió. En dos jugadas de tres toques Nacional define este partido, segundo gol, tres puntos para Nacional y seguir con vida hasta la última fecha. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Ahora se fue mi oreja nacional, llegó el punto, hagan luego que se le vino en gole y gole gospel. ¡Gol! 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 ¡Apostó a ganador! ¡Colorado el once! ¡Destaco! ¡Destaco! ¡Gloreándose de galera y bastones! ¡Nacional 3! ¡Sarrito 0! Ponelo en un cuadro. Pero no solo el gol, por el taco. La jugada toda, entera. Cuando arranca por el medio, cuando va hacia la izquierda, la corrida de Cándido, el llegar hasta el fondo, el dar el pase atrás. Y en el primer palo aparece el colorado. Ese que el hincha de Nacional decía ¡Pucha! ¡Qué patino trajimos! ¡Mirá! Dos goles en un partido que abrió el grifo. Ahora Nacional tiene un goleador más. ¡Qué bien trabajada! ¡Qué bien trabajada la pelota de Nacional de derecha e izquierda! Llega al colombiano. La verdad, que hay un toque muy preciso por izquierda de Cándido. Cándido se la da bien servida hacia atrás cuando llega Ignacio Ramírez al borde del área chica para con toque corto, Centeno de Zurda marcar el tercero. Tres goles, tres puntos. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.